Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ara202, y el día de hoy les acerco una joya única, como es el video del planeador, que antes se dio al Pucará. El video que podrán disfrutar a continuación es gracias a la gente del Facebook Aviones en Argentina, cuyo link dejo en la descripción y les recomiendo visitar. Las acciones en este video tuvieron lugar el 19 de agosto de 1969, donde se puede ver rodar por primera vez al prototipo, todavía sin nombre, en la plataforma de la fábrica con la matrícula AX2. A diferencia de lo que muchos estarán pensando, no es una versión monoplaza, sino era solamente un planeador de madera para ver sus cualidades de vuelo y su desempeño aerodinámico. Para esto, era remolcado por un Douglas C-47, matrícula TC-27, del Centro de Desayos de Vuelos, que le permitía realizar las pruebas correspondientes sin necesidad de tener sus plantas mostrices. El autismo con presentación oficial se efectuó el 10 de octubre de 1969 en Córdoba, surgiendo un hecho anecdótico que terminaría con el nombre de la aeronave, cuando la esposa del piloto de prueba, el primer teniente Dijier, propone bautizarlo como Pucará, que en la lengua quechua significa fortaleza. El resto ya es historia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!